Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones, continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día antes que nada, recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí, o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales, de esta manera seréis los primeros en enterraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas, vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas, recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a su central de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones, todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista, tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corta y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar acerca de Trading 212 y es que solo quedan dos días para ganar esa fantástica acción gratuita de hasta 100 euros que nos están regalando simplemente por venir conmigo, verificar la cuenta y realizar un depósito, el depósito mínimo son 10 euros por lo tanto es una promoción muy muy sencillita de completar y por lo tanto muy recomendable en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace que os va a llevar directamente hasta aquí vais a tener un contador que es lo que queda para aprovechar la promoción y simplemente le daríamos a donde pone Sign Up to Clean Shares y procederíamos a apuntarnos con algunos de los países que tenemos aquí a continuación como veis pues los tenemos todos, le daríamos a Ness y tendríamos que escoger ojo muy importante el naranja que es este que tenemos aquí, email, contraseña, aceptamos, le vamos a crear cuenta y vamos siguiendo los pasos que nos van a ir indicando a partir de ahí lo que vamos a tener que hacer es verificar nuestra cuenta, muy muy importante hacerlo una vez que hayamos verificado la cuenta lo único que vamos a tener que hacer es depositar fondos por ejemplo si depositáis fondos con la tarjeta pues simplemente con 10 euros ya tendremos el mínimo de depósito más o menos 24 horas después nos darán una acción completamente gratuita y esa acción completamente gratuita se podrá vender pero la cantidad que obtengamos por esa acción no se podrá retirar hasta pasados los 30 días la cantidad que hemos depositado nosotros si la podremos retirar una vez que hayamos recibido la acción que es decir 24 horas después ¿de cuánto es la acción que nos van a dar? pues es muy sencillo vamos a verlo aquí donde pone probabilidad de valor pues lo dicen un 80% de posibilidades una acción entre los 8 y los 25 euros 15% para entre 25 y 50 3% entre 50 y 75 y 2% entre 75 y 100 y yo que he recibido bastantes acciones pues puedo confirmar que más o menos esa es la probabilidad que existe para que nos den en este caso el dinero y poquito más que añadir la verdad es una opción que funciona muy bien que ya se está acabando así que aprovecharlo quedan los dos últimos días y nada por ella cualquier problema o duda que os surja pues comentario yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós adiós